Hola, mi nombre es Julia Turrón, estudié la licenciatura en bioquímica y actualmente estoy haciendo mi doctorado en la sección bioquímica de Facultad de Ciencias. Mi proyecto consiste en determinar si una proteína en particular, FPAD, actúa como represor, es decir, como una llave de apagado en la transcripción de genes de transportadores de aminoácidos. Realizo mis estudios en el organismo modelo Aspergillus nidulans. Este es un hongo que quizás no sabían, pero seguramente ya conozcan. Se puede encontrar, por ejemplo, en los cítricos. Este limón justo lo encontré ayer entre mis frutas. Los organismos modelos son organismos muy estudiados y se seleccionan por su facilidad de mantenimiento y reproducción en laboratorios. Y si se trabaja en condiciones controladas y mediante herramientas de biología molecular, se pueden crear individuos con modificaciones genéticas, es decir, mutantes, para poder estudiar algún proceso en particular. Como les contaba hoy al principio, en mi caso estoy estudiando la regulación, es decir, el encendido y apagado de genes de transportadores de aminoácidos. El estudio de especies de hongos es de interés desde el punto de vista industrial, como por ejemplo en la producción de antibióticos o enzimas recombinantes, y también es de importancia a nivel sanitario en el estudio de patógenos. Espero les haya gustado este breve recorrido por el laboratorio y les esperamos con gusto para cuando vuelvan las visitas presenciales.